Son muy pocas las personas que logran tal vez tatuar en el iris que todos nosotros tenemos su nombre y apellido y el rostro. Son muy pocos los que pueden separarse de la televisión varios años y seguimos teniéndolos o esperándolos todas las noches y de alguna manera siempre nos acordamos de ellos. Hoy en el Cude Show tenemos tal vez al único o a uno de los únicos que en Bolivia hizo eso señores el gran John Arandia. Esta noche en el Cude Show tenemos como invitado a John Arandia. Nació el 24 de junio de 1972. Es comunicador social y periodista por más de 20 años. En su trayectoria, director y productor del programa Que No Me Pierda. Actualmente es el decano de la Unifrance. Es nuestro invitado esta noche en el Cude Show. John Arandia con nosotros, por Dios. Oye Freddy, muchísimas gracias. Sabes que esas tus palabras casi me hacen llorar de emoción. No te hagas la burlada. No, 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 fuera de broma. ¿Sabes qué? Yo sé que no me vas a pedir ningún favor. No, no. Ni que yo te debo nada o que yo he venido a pagar alguna factura aquí. Así que son de corazón. Tal cual. Así que, Freddy, muchísimas gracias. En serio, muy lindas palabras tuyas en la presentación. No, no, gracias a ti, en serio, por aceptar la invitación. Estábamos hablando. Tú tenías que ven desde el año pasado, hemos hecho todo, pero lo logramos. En serio, te agradezco mucho por conocer. Gracias por identificarnos también con el estilo de programa. Hemos intentado hacerlo así y creo que estamos, ¿no? Fue solo cuestión de tiempo, querido Freddy. Fue solo cuestión de tiempo. Sí, gracias. Siento no haber venido antes. No, no, más bien. Lo repetido soy yo, pero el agradecido también soy yo. El complacido de estar aquí soy yo. Gracias. ¿Sabes? Todos acá somos tus admiradores, así que esto es una entrevista de sueño para todos nosotros, así que te voy a explotar. Aquí comienzo por eso eran las palabras, ¿no? Sí, hay una dinamita para qué. ¿Cómo estás? Antes de que entremos a todo esto, oye, harto tiempo fuera de la tele, ya en otro ámbito también de todo lo que es tu profesión, pero se extraña esto, ¿no? ¿O cómo lo vives? Dos años y medio desde que me obligaron a abandonar la televisión. El primer año y medio lo he sentido muchísimo porque he estado encarrilándome en alguna otra actividad para mantenerme vivo, quiero decirte. Extraño muchísimo la televisión. Y Dios de vez en cuando me da unos refresh, me da unos momentos lindos como estos, por ejemplo, de volver a vivir, estar frente a las cámaras entonces. Me alegra mucho, sé que ese amor, ese cariño, esa manera de hacer las cosas en televisión y en radio no se me ha perdido y entonces renova mis ganas de volver muy pronto, ¿no? Claro. Sigo en esto de la comunicación, sigo en esto del periodismo y demás, pero te digo, ese tiempo ha servido para ver la comunicación de manera diferente. Claro. Te doy un ejemplo. Yo renegaba mucho en los programas de la noche cuando preguntaba en la calle, ¿y viste la entrevista anoche? Y la gente en la que yo más confía me decía, no, hoy me he dormido. Y yo, pero ¿cómo te vas a dormir? Incluso te llamé, te dije, vas a ver esta entrevista, estás súper preparado. Entonces, sí, pero perdón, me duermo. Ahora soy yo el que se duerme y sé por qué mis amigos se dormían después de las nueve, no y media, y eso, ¿verdad? Y eso. Y recién los entiendo. Ah, ya, ya. Entonces, estoy viendo la televisión de manera diferente, lo veo como televidente. Como televidente. Claro, sí. ¿Y qué crítica puede hacer como televidente ahora a la tele, después ya de casi tres años fuera, no? Es difícil criticar desde adentro. Que la televisión, ¿sabes qué? Se ha vuelto casi pleno show. ¿Sí? Es increíble cómo se ha vuelto casi pleno show. En todo sentido, incluso en la parte... No, o sea, te venden programas de show, programas de delgadez, programas de músculos, programas de concursos, te venden novelas, te venden hasta noticieros a manera de show de los acontecimientos. Entonces, hemos dejado, no estoy hablando de todos porque nunca es bueno generalizar, pero hemos dejado de fondo algo que es muy importante, el mensaje que le estamos dando a la gente en los medios de comunicación. Veo una livianidad, una livianez, no sé si estoy correcto en el término, es liviano el mismo, la misma manera de que el mensaje llegue a la gente. ¿Qué le estamos dando a la gente todos los días? Creo que es una preocupación que ha vuelto cada vez más fuerte en mí cuando veo medios de comunicación. Y ahora es difícil, ¿no? Porque la tele ahora está compitiendo con un medio que parece que va a matar todo, ¿no? Que es la tele por internet, el internet como tal, videos de internet, el famoso YouTube y demás, la famosa tele por demanda. Es una competencia de la grilla, ¿no? Esquematizada, que nos mantuvo durante cuántos, casi 50 años, y ahora con esto de que cualquiera puede tener un millón o dos millones de reproducciones. Yo me preocupo en ese sentido por gente que puede pagar como 300 lucas al mes y tener en su casa un sistema Wi-Fi. Que no tienes que estar cuidando las megas. Mira qué interesante lo que tú dices, pero te digo que la televisión tal y como la estamos viendo en este momento, la radio y el periódico siguen siendo las reinas y los reyes de los medios de comunicación. Las redes sociales siguen al mundo. Y tú, ¡guau! Puedes ver, saber, tener todo lo que quieras cerca de ti en un pequeño dispositivo. Pero a las redes sociales les falta algo que todavía los medios tradicionales tienen, que es la credibilidad de la gente. ¿Tú ves algo en las redes sociales y prendes la tele para decir que se va a arreglar? Claro, claro, claro. Dice que Luis Miguel se ha muerto. Uy, a ver, buscar food the show, ¿qué dices? No, mentira. Ese es uno. Y segundo, son todavía en Bolivia los costos de la Internet. ¿Tú sabes cuánto gasta una persona al día en Internet? No te estoy hablando de gente porque antes nosotros, que somos todavía de la anterior generación, íbamos al computador en el escritorio y ahí podíamos tener... ¿Te acuerdas el ADSL cuando marcaba? ¡Claro, obvio! Y nadie podía llamarte porque estabas conectado a Internet, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ya no, la gente de muy poca... la gente en cantidad, muy reducida, entra al computador a ver Internet. Los tienen sus dispositivos. ¿Y tú sabes cuánto gasta al día en promedio el boliviano en Internet? Debe estar entre sus dos o tres pesos. Exacto. Dos bolivianos con 50 centavos. ¡Ah, a ver! 50 megas. Mira qué bien informado está. 50 megas. 50 megas, ¿qué significa? ¿Dos videos de YouTube? Chao, sí. Entonces, tienes esta práctica de apagar. Sí. Es que cuidamos nuestras meguitas. De aquí a una hora, aprendes un ratito para ver si un mensaje te ha llegado. Apagas rapidito para que no hagas esto. Vuelves a aprender. Entonces, creo que todavía las redes sociales no son la total competencia de los medios tradicionales. Cuando cambie, ya ahora por dos pesos te dan dos veces 120 megas. De aquí a un tiempo te darán más y saldrán los paquetes de Internet. ¡Ahí sí! De aquí a un tiempo vas a ver tú establecido en el mundo como derecho humano el acceso libre y gratuito a la red Internet. O como el agua, a un precio mínimo. O como la luz, tal cual. Ahí sí tendremos que pensarla. Sí, ¿no? Ahí sí tendremos que pensarla. Pero cuando eras joven, niño, cuando comencé... No, no, no. Nos dijiste de la otra generación y ya pasó tiempo. Venga. Por favor, primer plano al ojo acá de Freddy. Primer plano al ojo de Freddy. Vamos a ver. Me lo merezco. Primer plano al ojo, por favor, entra al ojo de Freddy. Mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero eso es por... Freddy sonría hasta por los ojos. Y me dice a mí, cuando eras joven. Está bien, pero yo ya no soy joven. Tienes que decirme lo mismo. Por eso, señora, aprovecha la promoción de Baba de Cama. ¿Cómo te sentías cuando hacías eso? ¿Qué cosa? ¿Qué es ese tipo de público? Nunca... No, no, no. Yo era el principal odiador de que el canal de televisión me venda a mí para promocionar un producto. Que yo diga, tome café porque es el mejor café del mundo. Tú no sabes cómo me peleaba. Le decía a la empresa, un momento. Le decía, tú vendes publicidad en el programa, no me vendes a mí. Si este señor quiere que yo lo diga, tiene que cumplir dos pasos. Primero, conquistarme que su café es bueno. Y segundo, pagarme. Claro. Y no, no lo hacía. Pero, ¿cómo te sentías cuando lo hacías? Bien pagado y bien conquistado. Sí. Alguna vez, alguna vez. Sandalias hawaianas, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno. Enesa, ¿cuándo comenzaste con todo esto y un mundo de niño lo hacías? ¿Ya pensabas que esto iba a ser tu vida? Yo cuando era pequeño, y suelo contar esta broma, le escribí una carta a Dios. Y le dije, señor, jamás te olvides que quiero estar en el aire. Pero yo me refería a ser piloto de avión, señor. Y me ponen medios de comunicación. Sí, es en serio. Claro, hiciste incluso el curso de avión y todo. Soy piloto de avión. Claro, sí, sí, sí. Oye, esto de las analogías de niño es increíble. Adolfo Paco contaba lo mismo. No, no, no. Quería ser piloto de avión. No, no, no. Se copió mi sueño. Yo me copié. No. Lo que pasa es que en su momento así de niño, como tú dices, yo quiero estar en el aire, y parece la analogía extraordinaria, él, por ayudarle a su mamá, en una Navidad, él vende autitos, de estos en la calle. Y él termina vendiendo a sus ocho o nueve años todos los autos. Y su mamá le regala dos autitos, que eran los que habían quedado, que eran, en esa época no había ni televisión acá, que eran unidades móviles de televisión. ¡Ula! Y dice, ¿qué será esto? Unidades móviles, si fuera su primer juguete. Parece ambularse con antena. Sí, algo así. Pero imagínate, son cosas que pasan, y es lo mismo que te ha pasado. Yo no soy creyente, estoy seguro que vienes a esta vida con algo preparado para ti. Vienes con esa carga emocional, y creo que una de las tareas que tienes es encontrar el destino para el cual estás. Claro. Y Dios te la va mostrando de diferente manera. ¿Y cómo fue? Te va dando lucecitas, y tú la vas agarrando, y de repente lo descubras. ¿Y en el colegio fue las lucecitas? Sí, ¿sabes qué sucedía? O sea, que a mí me hastiaba que me digan, y tienes que actuar en el teatro del colegio, ¿no? Y, pucha, no servía ni para la educación física, hermano. ¿No eras bueno? No. ¿Y la altura? Básquet, ¿no? No. Boli. Básquet. Básquet, sí. Cuando deciste que de chico, lo único que nos incentivaban era fútbol. Claro. Yo de chico decía... En nuestra época era así, pero es cierto, es cierto. Ahora ha cambiado. Insiste con el tema de la juventud, ¿no? Ok, bueno. Pero yo no sabía cuando era chico, ¿por qué la gente me aplaudía tanto en la cancha? Ya. Hermano, pero la gente gritaba cada vez que yo salía a la cancha. ¿Por qué? Con cada gol. Era eufórica la gente. Y decía... Y me gritaba. Yo levantaba la mano y decía... ¿Qué es todo? Después me di cuenta que me reclamaba. ¡Caray! ¡Los goles son al otro lado! O sea, no le dabas al fútbol. No. No. Estaba metiendo goles a mi arco. Sí. ¿De verdad? ¿Te pasó? Así de... Mi papá utilizaría esta frase. Eres un cachazo. Me dediqué al tema del básquetbol. En colegio me decían... Bueno, ya que no vas a actuar, vas a ser el maestro de ceremonias. El presentador. Ay, bueno. Señoras y señores, buenas noches. A continuación al teatro, al colegio. Papá, 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 papá. Y ya está. ¿Quién va a ser el maestro de ceremonias? El arandia. ¿Quién va a hablar en la obra cívica? El arandia. El arandia. El arandia. El arandia. Listo. O sea, te pusieron... En el primer puesto, el que presenta todo. Sí, señor. Así comenzó todo. ¿Y te gustó, pero... ¿No lo empezaste a disfrutar? Sí, me enganché. Después de esa temporada me enganché con el tema de la música, me enganché con los micrófonos en la radio, me enganché con la comunicación, con la radio en sí. Hay un momento en que me cansé de hacer radio FM, de ser locutor. Una pregunta, ¿y cómo entras a ser locutor de FM? Bueno, te cuento que tanta práctica, porque había una temporada que yo trabajaba con amplificación cuando era chico, 14, 15 años, que iba a las fiestas a trabajar, mira tú. Un día realmente me cansé y dije, a ver un momento, ¿cuándo voy a estar yo abajo disfrutando de la fiesta? Ya. Porque no podía ir a mis invitaciones porque tenía trabajo en otra fiesta y trabajaba. Y entonces me ganaba mi plata para el colegio, para mis gastos, tenía una chica que me hacía gastar mucho. Es verdad. No, y entonces me dediqué, me dediqué, ya había agarrado el gusto por el micrófono, la música, se me presentó la oportunidad de pasar a la radio, para hacer a la radio, me enganché con la radio. ¿Pero cómo fue eso? O sea, te dijeron, ven a la radio. No, no, no. Entonces. A ver, ¿en serio quieres que te lo cuente? Sí, por favor. Dios mío, nunca he contado esto, pero ahí voy. ¡Oh! Ahí voy. A ver, yo tenía la necesidad en fin de año de ganar mi plata para las fiestas de fin de año. Fui a buscar trabajo y el único trabajo que había era de cajero en un snack. Ya. Un snack en ese momento se llamaba McDonald's, que no era el McDonald's original. Ya, ya, ya. Estaba en el Prado y le pertenecía a José Luis, el ex prefecto de La Paz. José Luis Paredes. Paredes. Mientras yo era de cajero, al lado se estaba construyendo la radio, la radio ciudad. Ya. Yo tenía la información de que estaban abriendo esa radio buscando gente. Entonces yo me fui a meter a esa radio en el momento que no trabajaba. E insistí tanto, 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 que al final me tomaron en la radio. Sí. Empecé ahí, oficialmente empecé ahí. Oficialmente. Sí, sí. Ahí fue. Oficialmente empecé ahí. Sin embargo, antes había tenido una pequeña práctica. Un día de pequeño me fui a una radio, que era Radio Continental de los Trabajadores Fabriles. No sé si seguía funcionando. Sí, sigue, sigue. Y me presenté con... Yo vengo de la Argentina. Trabajo mucho tiempo ahí. ¿En serio? Venga, venga, a ver, pase al micrófono. A ver, tome el examen a este muchachito. Y yo sabía postear, sabía enganchar. Claro, verdad. Me salió, pero todo. El director de la radio me dijo, denle el programa de la tarde. Ah, la vez. El programa de la tarde, yo hacía radio por primera vez de 3 de la tarde a 5. Y el programa se llamaba El Club de los Barrios. Ya. Y que hacías música o... Presentaba canciones. Sí, claro. Presentaba canciones. Y yo me acuerdo que la radio tenía una discoteca tan antigua que yo le sacaba los casetas a mi madre y me llevaba esa música. No sé si te acuerdas de esa canción de Sergio Dennis, Nada hará cambiar, mi amor. Claro, claro. Un caseta, hermano. Yo me acuerdo el tema. Y todos los días se los dedicaba a mi chica. Ah, entonces... En el auge. Qué lindo. Comenzó, vino Radio Ciudad. De Radio Ciudad hubo un excelente proyecto en el cual descollamos en el mundo de la radio. Te lo digo porque fue uno de los lugares donde pudimos realmente mostrarnos el mundo, que fue Láser 98. Estuvimos en la época con Andrés Rojas, con Ramiro Serrano. ¿Y cómo entras a la Láser? Porque no era fácil. Mira, me fui a probar a la Láser. Ya. Y me tomaron. Y era entre todos los que estaban ahí como que el chango revoltoso. Pero la audiencia respondía muy bien. Así que el Andrés me imagino que no tuvo la otra opción de decirme te quedas en la Láser 98. Pero no era solo la Láser, era la institución de todo el corporativo Fides de Bolivia. Salté a la M una temporada trabajando con el padre Pérez al lado. ¡Wow! Es decir, fue la escuela que siempre había soñado. Terminé de forjarme ahí. Me fui de la Láser 98. Me conocí con Carlos Palenque Avilés. Carlos Palenque me dijo, tengo un proyecto para vos. Quiero ponerlo en la radio FM. Toma la plata, a ver cómo le haces. Desde el primer ladrillo hicimos lo que hasta hoy es doble ocho, que era doble ocho a la tina en ese entonces. Porque eso es lo que quería decirte. Tú prácticamente la construiste a la doble. Desde el ladrillo. Desde el ladrillo. ¿Sabes algo? Quiero decirte que fue una de las mejores experiencias porque la despedida de ese proyecto entre todos fue con un gran abrazo y lágrimas. Porque sabíamos realmente que habíamos hecho un momento histórico. Habíamos volteado a las radios con mayor sintonía. Nos habíamos mantenido en el número uno como radio lo tiene durante mucho tiempo. Habíamos imaginado cosas tan chiquititas, sectores tan lindos y tan novedosos que hasta ahora se siguen explotando en la radio. La única radio que tuvo a los conjuntos Teenagers, pero ahí en cabina. Magneto, Mercurio, Faye, Cairo. O sea, tuvieron a todos. Era increíble. Bárbaro. Era bárbaro. El movimiento de la doble ocho era increíble. Era una cabina pequeña. En una cabina pequeña salieron sueños como que... ¿Y por qué no hacemos un programa de chistes al mediodía? ¿En serio? Y a las seis de la mañana todo el mundo tenía que ir a un internet en la esquina a tratar de sacar chistes porque ya faltaban para contarlo. Claro. Se hizo un bonito show. Se hizo un espacio que terminó siendo motivo de una tesis universitaria. ¿Cuál? Era un espacio que se llamaba Tu Situación, Tu Canción. Ya. Entonces, donde la gente escribía la situación por la cual estaba pasando y nosotros le encontrábamos la canción que lo identificaba. Un boom. Claro. Un boom. Meter a conjuntos como Octavia en ese momento en un cuarto cuatro por cuatro y hacer por primera vez una unplugged en vivo. ¿Entiendes? En vivo para todos. Que en ese tiempo era ¿qué te pasa? ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Estás loco. Todos chorreaban, sudaban ahí en la cabina, pero seguían tocando en el programa de unas dos horas que teníamos grabado en la semana, pero se daba los sábados. Habíamos hecho un proyecto grande que se llamaba el Ranking Bolivia. Y el Ranking Bolivia era un ranking donde no sabes lo que teníamos que hacer. Grabábamos en la radio, el editaje duraba una semana, las radios del interior tenían que mandar sus envíos en cassette, me acuerdo. El cassette teníamos que cortar para pasar la grabación general, volver a terminar, a despachar a todas las radios del interior el cassette. Pero todos los domingos a las once de la mañana estaba en las principales radios del país. Era un esfuerzo, pero técnico. Y obviamente la cantidad de votos que tenía el Ranking Bolivia era extraordinario. Creo que nadie repitió eso, ¿no? Es una experiencia muy linda. Hasta hoy guardo con mucho cariño y recelo algunas copias del Ranking Bolivia, que alguna vez las escuché y digo, wow. ¿Cuál fue el tema que te acuerdas haber presentado y dices, este no me lo olvidé, que lo presentaste como número uno? Ay, Dios mío. ¿Como el número uno dices? ¿Como el número uno o el que dices este tema? Me acuerdo de varios, me acuerdo de varios. Me acuerdo de Marta Sánchez. ¿Cómo lo presentaste a Marta Sánchez? Ay, me acuerdo. ¿No te acuerdas? Me acuerdo que llegué a conocerlos a los famosos Caló. Claro, a los que siguen. Besos y todo, ¿no? Sí, 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 ¿no? Me acuerdo que yo era fanático de Faye. Oh, Caló. ¿Dónde está Faye? ¿Dónde está Faye? Aquí abajo. Sí, ahí abajo. Entonces volvamos a codernos con los artistas de ese momento de la juventud. Y fue realmente precioso, con los ilegales. Hasta ahora, amigos, los famosos Sandy y Papo. Los Sandy y Papo. Bueno, ya uno ya no. Tengo amigos en el Face ahí que algunas veces... No, a uno no creo. ¿Quién murió? ¿Papo o Sandy? No, murió Papo. Papo, ¿no? Sandy sigue todavía. Pero ya no está, ya. Claro, ya no. Ya viejito, ya gordito. No, no, no. Pero sigue, sigue. Habemos estrenado canciones como El Gato Volador. Sí, pues. Como Uca Chaca. Canciones que ni idea. A ver, yo hay algo definitivamente que no entiendo. La radio hoy vive con tanta facilidad. No necesitas los equipos que necesitábamos antes. Claro. No necesitas el trabajo que necesitábamos. No necesitas esperar y comprar música que te llegue del exterior porque lo puedes bajar en el teléfono. Y no puedo creer que con tanta facilidad, o la facilidad esa, se haya comido la creatividad. Es cierto. Sí. Qué buena analogía. Tal cual. Tal cual. Yo escucho radio y reniego mucho. Sí. Y a veces, te confesaré que tenemos reuniones con la gente que hicimos radio delante. Ajá. Y parece, pues, el muro de los lamentos. ¿Has escuchado? El otro día les cuento que escuché. El otro hizo. No, pero... ¿Cómo él se va a hacer pisar un intro? No, no. Ni él no llegó al poste. Lo escuchaste, ¿no? No. Y esas discusiones técnicas, ¿no? Sí, y así con el acentito, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿Te acuerdas que no? No, ok, no. Vivíamos en ese momento. Claro. Vivíamos en ese momento. ¿Por qué te vas? O sea, ¿por qué termina ese momento? Porque podías tú quedarte y... No es que la radio estaba bajando, ni mucho menos. La radio estaba ahí. Soñé que mi hijo venía corriendo semi y me decía, papá, tengo que escribir un relato sobre lo que tú haces, una composición sobre qué haces tú. Y yo le describía. Y yo le describía que era locutor de un FM, director de un FM, pero que trabajaba con música. Y te juro que sentí esa composición muy vacía. Y dije, no. Y desde ese momento, mi vida se convirtió en qué quería que diga esa radio. Entonces, y una vuelta y digo, ¿a qué me dedico? Quiero ser periodista. Y comenzó mi carrera en periodista. Y ahí comenzó. Ahí vamos a la pausa, señores, y comenzamos. Y bueno, por Dios, no sé cómo voy a preguntar tanto, por Dios. Este programa no debería llamarse Q de Show, debería llamarse el confesionario. Pausa, y volvemos. ¿Usted no es la monja? Continuado con el Q de Show. Esto está extraordinario. John Araña con nosotros, por favor. Salud. Oh, salud, hermano. Por favor, muchas gracias. Que una rica huésped para la cascada nerviosa. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y yo nos quedamos en eso. Decidiste ir a la vida periodística. Sí. Entonces, comenzaste todo de nuevo. Prácticamente, ¿sabes entrar? No, no todo de nuevo, porque ya había algo que tienes que tener en ti cuando pasas a la televisión, que era el manejo de las radios. Si tú sabes hacer radio, es más fácil saltar la televisión. Ya, pues, tenía que empezar a ponerme sacos y corbatas. Entonces, no entré a hacer programas de televisión ni nada. O sea, entré directamente a los noticieros. No, 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 fue en el mismo, cuando estaba en la doble ocho, ahí se produjo el cambio. Ah, ya. Y entonces, aunque viví una temporada más de FM, llegando a ser director del Estero 97, ya todo eso se había acabado, ya estaba prácticamente bajada. Y es ahí donde Carlos Palenque me dice al noticiero. Chango, al noticiero, sin saber nada. Empiezo a presentar noticias y venían los periodistas y me reclamaban y me decían, pero no debías haber presentado mi nota así. Y alguien me dijo algo que se me quedó en la cabeza. Hermano, todo el día haciendo esa nota y tú la has presentado mal hoy día, como para matarte. Qué fuerte, ¿no? Sí, yo pensé y dije, wow, entonces, ¿qué me está faltando? Me está faltando ser reportero y a las calles. Ok, quiero salir a hacer prensa, cámara al hombro, camarógrafo, iba a hacer noticias todo el día, preparaba mis noticias y presentaba el noticiero. Eso estableció en mí una base del trabajo periodístico bastante profunda. Claro, entenderlo, cosa que a muchos presentadores actuales, quiero decir, los que ahora están, pero si quieren ser, piensan que no tienen que pasar por eso. No, 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 es lo máximo. Claro. No tienes que perder contacto y tienes que palpar el terreno. Es decir, es muy importante. Es tan cómodo venir frente a una pantalla de televisión, sentarse y sentirse, como yo decía antes, el pantalón muy ancho. Si no te cae el terreno, te baila. Es decir, porque no estás cabal en esas funciones. Ser un, no te estoy diciendo presentador de noticia, porque hay una gran diferencia entre presentador y conductor de noticia. Claro. El presentador es el que te pasa el papelito, tú lo memorizas y lo hablas. Ni siquiera saber qué significa. Pero si el camarógrafo atrás te hace esto y te dice, se arruinó el equipo, aguantá, contale a la gente verbalmente. ¿Podrías tú aguantar un noticiero al aire durante unos cinco minutos? Pregunto a muchos de los conductores. No. Yo les apuesto que no. Les apuesto que no. Porque falta leer, porque falta instruirse, porque falta el análisis, porque falta investigar, porque falta absolutamente todo. Estos presentadores acartonados, es decir, todavía no se dieron cuenta de la gran responsabilidad que tienen. Primero, al representar a sus propios trabajadores, colegas periodistas. Y segundo, en la manera en que presentar noticias envía a la gente un mensaje que repercute en su vida. Porque la gente que ve esos hechos reflejados decide en base a lo que ve en su vida. ¿Y en qué momento de todo eso comienzas ya a profesionalizarte académicamente también? Porque ¿estabas haciendo paralelamente eso? ¿O no te daba tiempo? Estudié comunicación social. Después de terminar la universidad, se me dio la facilidad de irme a Japón un buen tiempo. ¿Estuviste en Japón? Sí, sí, sí. Trabajar allí en un medio de comunicación durante un buen tiempo. ¿Cómo lo hiciste con el idioma y todo? ¿Inglés? Ya. Trabajaba en el sector de América Latina. Ya. Para el canal NHK. Entonces era muy fácil. Trabajaba con haitianos, trabajaba con colombianos, con ecuatorianos. ¿Y cómo fue esa experiencia? O sea, fue extraordinario. Debe ser un momento... Claro. Con los japoneses ha sido sensacional porque he aprendido muchísimo. He aprendido sobre todo el tema de la disciplina. Y aparte has conocido la tecnología 20 años después. O sea, tú estás viviéndolo tal cual. ¿Cuánto tiempo estuviste? Hace un año. ¿Esto lo contaste en algún lado? Sí, sí. ¿Y cómo fue? ¿Hiciste aire allá? ¿Manejaste...? Me quedé un buen tiempo después de unos estudios que tuve ahí y realmente la disfruté. ¿Y por qué te volviste a Japón? ¿Tienes que volver? No es tan fácil. No, no es tan fácil. Es otra cultura, es otro ritmo de vida, es algo que dices, no, aquí creo que no. Puedes llegar para conocer, trabajar, pero muy poca gente decide quedarse. Claro. Es otro estilo de vida muy distinto. Tú y yo difícilmente podríamos tomarnos un café en algún lugar. Porque la gente está o yendo a casa, o yendo a su trabajo, o trabajando simplemente o leyendo. Es una vida demasiado acelerada. Donde la gente se suicida. Claro, por este tipo de vida. Por el tema del estrés. ¿Y llegas de Japón? Yo acá metí a trabajar a Canal 7, una temporada en el Canal Estatal. Me fui a Red 1 de Bolivia, donde estuve ahí como 14 años. Y ahí comienza este formato. Trabajé en prensa durante muchísimos años, luego decidieron probar con una alternativa en la noche. Porque la televisión a partir de las 9 eran pues pornográficas. Un tiempo. El único que salvaba la tele eran las pornos. Había novelas, un tiempo las brasileras y todo. Sí, pero no pegaba la tele. Y entonces me agradó mucho la propuesta del canal en ese momento de hacer un programa en vivo. Y eran un poquito impulsados por los famosos talk show de Estados Unidos. Entonces ahí el que empezó, el que no me pierda, fue el Gringo González. Empezó un año, le puso que no me pierda, comenzó el programa y empezó a surgir. Pero Gringo González terminó el año y se fue. Y ahí es donde me llaman y me dicen, ¿podrías hacerte cargo del que no me pierda? Y jamás olvidaré las frases de Gringo González. Es difícil, pues, vas a ver, es bien difícil, no es tan fácil como crees. Y estuvimos 13 años haciéndolo. ¿13 años? En la noche. Pero fue difícil. 13 años rompiéndola con todo. A un principio. ¿Por qué? Después formamos un equipo bastante estable de gente, muy responsable, con mucho pienso y con mucha solvencia perdida. El inicio, formato de que no me pierda, cuando comenzaste, cuando viste que la noche se podía conquistar. Porque eso es lo que hizo el que no me pierda. Conquistar la noche. Abrido, volvió ese espacio A, 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 ¿no? Sí, tal cual, cosa que era, como dices, perdido en el espacio. En el único país, creo, del mundo donde la tele no se había de noche. O sea, es increíble. Exacto. Y acá lo volvió triple A. ¿Cómo lo sentías? ¿Cómo lo comenzaste a vivir? Primer mes, segundo mes, ¿cómo fue? Porque era entrar a otro ritmo, ¿no? Mi vida cambió. Porque para empezar, mis mejores amigos, cuando yo salía del canal, eran los barrenderos. Claro. O la seguridad del katana. A quienes saludaba al pasado. Porque me estaba yendo a casa. Ya, está bien, está bien. Claro, pensabas de tarde, ¿no? Ahí conocí el mundo de todos los que se recogían tarde. Ahí conociste los honguitos. Claro, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué para comer honguitos? Honguitos, ¿no? Sí, sí, sí. Cambió mi vida porque no dormía bien, o dormía en la tarde, o dormía un poco en la mañana. Entonces, cambió mi estilo de vida totalmente. Pero te decía que me encontré con gente muy profesional. Gente que, cuando terminó mi ciclo en Red Uno de Bolivia, se fue conmigo a cadena. Y hicimos el todo pulmón. Gente con la cual hoy, si volvería a la televisión, volvería a juntar. A juntar, para que se trabaje en ese equipo. No, porque es un equipo extraordinario. Muy pocas veces logras con tu equipo una cohesión que raya en poder llegar al entendimiento hasta en sentimientos. O sea, una empatía, pero realmente profunda. Donde con los camarógrafos era solamente una mirada y ellos ya entendían lo que yo quería estando al vivo. Donde solo tenía que empezar a describir cómo soñaba un sector y me decían, está hecho. Y en la noche estaba mucho mejor de lo que había. Era increíble. ¿Sabes qué? Mi equipo hoy está diseminado por varios canales de televisión. Y tengo entendido que en estos canales de televisión los valoran muchísimo. Seguro que sí. Y un sueño más mío sería volverlos otra vez a reunir. Ya los reuní una segunda vez. Sería reunirlos una tercera vez para seguir trabajando. Fantástico. Fue realmente fantástico. Creo que hablar del éxito de lo que fue El que no me pierda en toda la etapa que tú estuviste sería ahondar en todo lo que nosotros sabemos. Pero para ti, si tuvieses que clasificar un top 3 de momentos que tuvo El que no me pierda de ese entonces, ¿cuáles serían? Porque tuviste muchos. O sea, realmente fuiste desde entrevistas muy sencillas, momentos, presentaciones, lectura de mensajes en un inicio, a pues entrevistar al presidente, ¿no? A hacer programa en vivo con gente, comiendo, ¿no? O sea, hiciste otra cosa. O sea, que cambió el formato de manera extraordinaria. Momentos hacia los que se te miren la cabeza y dices, no. Creo que estos son los momentos que, no me olvido, pasa mucho, ¿no? Creo que uno de los grandes momentos que hemos vivido ha sido nuestras campañas de solidaridad. Jamás pensamos reunir miles, miles, miles y miles de dólares para ayudar a gente convencidos de que eran casi nuestra familia, ¿no? Al ver ese sufrimiento de los padres, de los hijos. Creo que ese ha sido un top. Uno de los segundos tops ha sido, que lo he vivido pero con mucha firmeza, en una premiación de premio Maya. Donde la gente no podía creer, pero cuando llegaban a las categorías de televisión, era que ganaba, ganaba, y ganaba, y ganaba, y ganaba. Saqué en una bolsa nylon los premios Maya. No, increíble. Así, pero increíble. Eran como cinco o seis premios en una sola noche Maya. Y estaba toda la televisión ahí, me acuerdo que ese fue un momento de los más lindos, ¿no? Claro. Creo que ha sido el efecto comunicacional. A ver, siempre nos hemos arriesgado, en la radio y en la televisión nos hemos arriesgado a crear, a imaginar cosas que si no bien significaban el descubrimiento de la pólvora, tenían algo de novedoso. Nos entrevistamos a, nos animamos, perdón, a hacer entrevistas los viernes totalmente diferentes y más relajadas, a vivir a la sintonía y al ritmo de la gente. Y funcionó. Programas con público. Los primeros programas, debo confesarte, el público eran los administrativos del canal, genial, porque al principio nadie confiaba en nosotros, porque estábamos en el quinto o sexto programa y ya no habían sillas para la gente que llevaba al canal, por ejemplo, ¿no? Cosas muy simpáticas al comenzar. Sectores y segmentos que hasta ahora perduran. Lo hiciste pegar a Fico. Creo que te odio. No, hicimos, mira, hicimos cada locura, cada locura. De la locura que más me acuerdo, fue que, a ver, había pues entrenamientos militares para periodistas. Ya. Nos invitaban a hacer entrenamientos militares. Ah, para, digamos, ir a coberturas y cosas. Exacto. Ay, ay, ay. Y yo pasé el curso con los focas de Chahuaya, con los comandos antiterroristas. Ya. Tras que aprobé el curso, se hicieron mis amigos los focas. Y cuando teníamos que comenzar un nuevo ciclo del canal de Piedra, dije, tenemos que hacer algo loco, algo que arranque, que llame totalmente la tienda. Hablé con el comandante, le digo, comandante, quiero crear un operativo de un rescate de un rehén. En pleno centro paseo, con todo. Armas, explosiones. Armas, autos, sangre, con todo. Era un Hollywood. Y me dijo, a ver, nos reuniremos. Y mi equipo jamás le decía, ¿eh? No, ¿qué va? No, más bien le... Yo tenía a mi equipo, voy a dar nombres, Wilmer Núñez, está ahora en cadena. Hombre, jamás le escuché un no se puede. Me miraba, ok, ok, hecho. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Esa era la respuesta del equipo, lo hacemos. ¡Prendan! Era una casa que nos habíamos prestado, me acuerdo. Ahora hay un restaurante en esa casa muy cerca, donde es Red Uno de Bolivia, donde ensayamos toda la tarde para hacerlo en vivo. O sea, en vivo. ¿Para cómo en vivo? Creamos como en Hollywood esas cargas explosivas, donde tú cruzas dos cables, una pila y ¡pum! Un reviente como si fuera sangre. Y teníamos tomas del que dispara, teníamos tomas de los rehenes, teníamos tomas de los comandos que entraban por el techo, de los autos que llegaban. Y entonces el operativo era que comenzaba las 10 de la noche y entraba uno de los presentadores de noticias de la reunión y decía, urgente, ¿no? Estamos en vivo en un lugar donde parece que hay un operativo militar. Vayamos, por favor, con nuestro periodista. Y el periodista de la reunión agarró y contaba y decía, en este momento estamos ante un operativo de rescate de un rehén en tal casa y demás. Entonces, como todo el equipo ya estaba preparado, mostraba cómo llegaban. Se estaba descolgando un comando, miren, y ¡pah! Se rompían los vidrios, entraban. Se tomaba la cámara donde disparaba uno y al otro ¡pah! Le reventaba la sangre aquí, caía al final. Se veía luego el living comedor, cómo entraban los comandos disparando. ¡Pah, pah, 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 pah! Se notaba todo ese show. Cómo caían, ¡boom, boom, muertos los terroristas al otro lado! Y en el cuarto de arriba, en el cuarto de arriba, había un rehén que estaba sentado en una cama, sentado en una cama con una capucha negra, con una capucha negra, y las manos enmanilladas. Entonces, el rehén estaba así. Entonces, se veía la parte del operativo cuando se acercaban los efectivos, cuando los sacaban del cuarto después de haber matado a todos los terroristas, lo montaban encima de un vehículo, ¿no? Encima de un vehículo de rescate. Y pelaban del lugar. Y la próxima pregunta del periodista era, ¿dónde están llevando al rehén? ¿Dónde están llevando al rehén? Se están dirigiendo hacia la zona de Sopocachi. Creo que lo están trayendo hasta la Red 1. Lo están trayendo a nuestro canal de televisión al rehén. ¡Atención, por favor! Entonces, entraban los militares con todo el poderío al set de televisión, les sacaban la manilla, les sacaban la capucha, y era yo presentando el programa. Entonces... ¡Qué difícil! No, pero... Ok, todo salió más que perfecto. Tan perfecto que al día siguiente las quejas en el canal eran... ¡Miren! ¿Por qué? Porque todo el mundo se habría preocupado de la noticia en vivo. ¿Cómo pueden jugar con la credibilidad del canal en una noticia? ¡Ta, ta, ta! Yo creo que salía a pedir disculpas, Sergio. Decirles que era algo para que les llame la atención y pedirles disculpas. Se había llegado eso en algún momento a molestar en el tema noticioso y demás. Pero... ¡Un boom total! O sea, ¿qué clase de...? Increíble. Esa clase de cosas... No se olvidan. No se olvidan. Y nunca. Nada más. ¿Cómo te sales del que no me pierdo? Decides cerrar un ciclo e ibas a emprender un nuevo proyecto. Ha debido ser difícil dejar una casa que te estaba dando, pues, tanto, ¿no? O sea, era increíble. La juventud y un poquito lo atrevido que tiene la juventud. Estaba ya cansado. Eran 13 años y eran como cinco ciclos, seis ciclos. Y yo quería seguir con más, con más. Quien era gerente había cambiado en Reduno. Quien era la directora en La Paz había cambiado en Reduno. Y la situación era otra. Habían venido otra clase de mentalidades con las cuales no me gustaba trabajar. Primero porque no entendían el concepto y porque empezaron a hacer cambios que para mí eran realmente absurdos, donde yo no me sentía bien. Entonces dije, en ese momento, yo creo que necesito un cambio. Mi primera opción fue dedicarme al tema de la aviación. Estaba en la Escuela de Aviación de Santa Cruz. O sea, ¿de verdad dijiste, esto puede ser mi laburo? O sea, ¿lo veías así? Sí. Dije, muy bien, es tiempo de dedicarme a la aviación, mi sueño. Fui a trabajar un tiempo con el tema de la aviación. Y ahí llegó la propuesta de cadena. De hacerme cargo del Departamento de Prensa a nivel nacional y llevar un programa en la noche. Yo dije, no. Con otra gente distinta que no piensa como yo, imposible. Me dijo, pero pongan sus condiciones. Yo relaté el contrato y mis condiciones eran bastante exigentes. El dueño lo firmó. Lo firmó, lo aceptó. Y me dijo, vía libre. Y te doy la plata, y te doy el proyecto y todo. Los estudios de televisión. Se formó un sueño bastante grande. Claro, porque hicieron todo el montaje para el programa. Sí, sí, sí. Otra de la Lerner. Claro, Lerner. Recién me encontré con Lerner hace dos semanas cuando vino a La Paz. John, ¿y cómo va el programa? Y bueno, se acabó. Le dio el pulmón, Alejandro. La explicación. Y creo que hicimos un buen papel. ¿Qué me da pensar esto? Que hoy cuando salimos a la calle, estamos en cualquier punto del país, incluso fuera, en algún momento, que ha tenido su repercusión desde el programa. La gente viene y te saluda como si te conociera. John, ¿cómo estás? Lo sigo viendo. Me sigue llegando correspondencia como si fuera director del programa. Está invitado, ¿no? Yo aprovecho la invitación. Claro. No ven televisión. Hace más de dos años. Pero la gente lo reconoce. La gente dice, buen trabajo. A mí me gustaba. ¿Dónde está? Ya no está saliendo en televisión. Y yo alguna vez me reúno con mi equipo y le digo, ¿vieron? No estábamos. Soñamos, nos lanzamos con nervios, nos jugamos la vida en algunas cosas que tenemos en la televisión. Estamos aquí hoy recibiendo los réditos de eso que es, ustedes hicieron buen trabajo, los queremos ahí todavía. Creo que ese es el aliciente, el premio a tantos años de esfuerzo. De la noche a la mañana, el switch. Lo dijiste al inicio. ¿Se obligaron a acabar? Sí, claro. ¿Sí? ¿Así tal? Sí, sí, sí. O sea, tú no estabas pensado acabar. Ni siquiera fue de buena manera. Ni siquiera fue una manera cortés de decir, mira... O acabar el contrato, no te renovamos. Sí, claro. Y queremos renovar, muchas gracias, que te vaya muy bien. No. No. Me mandaron al jefe administrativo a entregarme la carta de despido. ¿Ah, sí? De un día para otro. Ni siquiera el gerente con el que nos relacionamos. Todos los días para hacer la televisión. Ni siquiera el gerente. Se portaron. Especialmente el gerente de la madera más baja que pudo haber. ¿A qué? Bueno, después de ya bastante tiempo, ¿lo entiendes o todavía no? Hasta ahora dices... No, pero les agradezco. Les agradezco. Porque al final, pues... Gracias a ellos mi vida tomó un nuevo rumbo. Claro. Pude dedicarme más al tema del estudio porque no tenía tiempo para volver a la universidad. Terminé una maestría, terminé diplomados. Me interné mucho en el mundo de la educación y de la academia. Cosa que me está encantando. Hoy soy decano de la Unifrance y me encanta la labor que yo hago todos los días con los estudiantes. Sigo haciendo medios de comunicación a través de las redes sociales. Es decir, no me han frenado. No me han frenado. Es más, resolviste casos sin estar en la tele. Sí. A través de las redes sociales. A través de... A través de... Sí, sí, sí. Sí, sí. Alguien me dijo, ¿sabes por qué te sacaron? Porque eras muy... ¿A qué hora sale este programa? Once y media, doce y media. Once y media. Lo estamos grabando. Vamos a comenzar. Pero, claro, ¿puedo decir una palabra? Sí, claro. Me dijo, sigues siendo jodido de la tele. Sigues siendo muy jodido. Y le decía, ¿pero por qué? Y yo llegué a conocer después de que todo esto sucedió, habían hecho una especie de recogimiento de datos de los programas de la noche. Y habían calificado de alguna manera al que no me pierda, que era el programa de la Red 1. Habían calificado al No Mentirás, me habían calificado a mí. Cuando me habían llegado a calificar, me he dicho, a ese hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Mirá, ese no es de derecha, no es de izquierda, pero es muy jodido en sus preguntas. Esa es pregunta y no. Y si no sabes salir, si no sabes responderle, te quemas a nivel nacional. Hay que tener... Pensala tres veces y vas a ir a ese programa de televisión. Porque trabajábamos bajo la lógica de que, de manera muy educada, sin faltar el respeto a nadie, sin ser exitistas, de aquí está, mire, este es el corrupto que usted ha hecho. De buena manera se hacían las preguntas. Ahora, si el entrevistado no sabía responderlas, ya era otra cosa. Totalmente. Entonces comencé a ser muy molesto. Muy molesto por eso y muy molesto por las cosas que presentábamos en el programa. Una prueba del principal testigo en el caso terrorismo en Santa Cruz, que hizo caer el caso. Prácticamente lo hizo caer. Cuando recibía plata, un soborno para meter a medio mundo en la bolsa. Sigo siendo, ¿puedes creerlo tú, testigo de descargo? Sigue siendo. De quienes están procesados en el terrorismo. Recientemente me llevaron a Santa Cruz, así apareció una hoja en mi puerta. Usted tiene que estar en Santa Cruz tal fecha, ante el jurado. Yo, ¿pero por qué? Claro. Y a Santa Cruz. Y en Santa Cruz siguen preguntando. ¿Y quién le pasó el video cuando usted estaba en la televisión? Y la respuesta sigue siendo la misma. Jamás voy a revelar mi fuente. La obvio. Gracias por traerme a Santa Cruz, voy a vacacionar unos días. ¿No? Se sacaron cosas a la luz que empezaron a ser molestas. Muy molestas. Y prefirieron callarme. Callarme ¿cómo? Negociando mi cabeza. Esa es la verdad. Eso es lo que fue. Y eso no tuvieron la capacidad de decírtelo. Porque podían decírtelo. No, 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 no me lo dijeron. También, ¿cómo me ven a decir? A ver, yo creo que lo dicen. Mira, ¿sabes qué? Claro. No, la posición fue, a ver, desde el mundo administrativo, la que se tenía que tomar. Desde la parte ética, no. Y tampoco era la forma de hacerlo. Claro. ¿Qué harías tú si fueras gerente de un canal de televisión y tienes a alguien que está sacando roncha con quien te da la plata para sobrevivir todos los meses? Y si alguien te dice, oye, o sea, basta, me estás fregando, ya te voy a quitar la plata de la publicidad y le dices chao, pues. Pero lo digo de fe. Le digo, mira, John, es esto. Bueno, eso fue, yo lo denuncié, nadie demostró definitivamente lo contrario, absolutamente nada, y se acabó, ya, y pasó, y pasó. Pero eso me puso después en un plano bastante interesante en el mundo de la comunicación. Claro que sí, mucha gente siguiéndote, mucha gente valorándote. Me regalaron medallitas que no merecía y que hasta ahora las tengo que portar, que de manera muy pesada, y empecé a recoger frutos que son muy dulces del trabajo todos estos años. Así te puedo, digamos, calificar el momento que yo estoy viviendo después de la televisión. Bueno, qué bueno, qué hermoso, porque tengo tantas preguntas para hacerte. Ah, qué lindo, Freddy. Pero quiero aprovecharte, porque creo que no voy a ir a corte, ya tenemos el programa. Es increíble. Es que cómo con semejante eminencia, por amor de Dios, en serio. Gracias, Dios, por favor. Por favor, no me lo merezco. ¿Cómo puedo entrar a pasar clases? No, mentira. Inscríbase en Unifrance. El próximo semestre comienza en... Tenemos periodismo, porque lo han conquistado y le han pagado. Si no aprovecho para vender el char, arriba la mejor universidad del país, la Unifrance. Bueno, quiero aprovecharte para dos cosas. Tú realmente hacías preguntas muy punzantes, entre comillas. Punzantes se le dice porque las preguntas. Desgraciadamente, de un tiempo de esta parte, a veces el preguntar es, ¿y qué pasó? Termina siendo punzante, ¿no? Es triste. Quiero cambiar. ¡Ulala! Quiero sentir una pregunta. O sea, nunca tuve la posibilidad y no creo que tenga la posibilidad de que alguien me invite y me entreviste con la calidad que tiene John. Uy, pero tendría que tener un tema, tendría que conocerte un poco más, tendría que investigarte un poco más. Es decir, hacer una entrevista no es un proceso solamente de preguntas, hasta de investigar a quién vas a preguntar. Yo te he stalkado mucho, pero de tu vida. O sea, alguna cosa de esas que dices... ¿Qué es stalker? Stalker es investigar en internet. ¡Ay, estos jóvenes! Yo sé stalker, pero no sé, pues como mi guagua moja el pañal, digamos, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Me dice que era eso, hasta hace poco. Antes del cambio, antes de todo eso. ¿Cómo fue todo eso de las redes sociales en el momento en el que, como te digo, hasta investigaste casos, terminaste haciendo caer casos raros? O sea, me hiciste... ¿Sabes de cuál te estoy hablando, no? ¿Cómo fue? O sea, ya estabas fuera, pero todo el mundo te preguntaba y... Oye... Te lo voy a decir de esta manera, gracias a Dios. Es decir, en redes sociales nosotros hemos ido colocando cosas que realmente son interesantes. He tenido que aprender a manejar las redes sociales. Soy un fanático de... Me inscribo en todos los cursos que hay sobre las redes sociales. Yo decimos redes sociales, repostería en redes sociales, manejo de chapas y hacedor de llaves en redes sociales. Tengo que estar ahí. Tengo que tener redes sociales. Y los consejos constantes para ver cómo puedes llegar al tema de la audiencia a través de las redes sociales. No quiero decirte que sea una estrategia, pero creo que el contenido ha sido muy bien valorado y creo que, claro, uno se siente más como que te rícolas y tienes más likes, ¿no? Sí, sí. En Face, yo tengo 11.000 seguidores. Nada más. Presentadores de programas de farándula y todo. Veo que tienen 50.000, 60.000, 70.000, pero eso no es ser más en redes sociales. Es el impacto que tú tienes en cada publicación, que no se mide por los likes, se mide por lo que generas con esa publicación, que es muy diferente. Una publicación reciente que he visto ha tenido 360.000 repercusiones en Facebook con 11.000 seguidores. Sí, hay gente que... No me siento bien diciéndole y no se olvide dar like a esta página. Claro. Creo que no. Eso me quieren hacer grabar. Pero las repercusiones han sido hartas. En Twitter, hasta hace poco, creo que ya me destronaron, fui el cuarto tuitero más fuerte del país. Sí, sí. Entonces, claro, estaba Evo Morales, estaba Mesa, estaba Valverde, estaba yo, ¿no? Estábamos ahí rankeando, ¿no? Ahora ya, pues, Evo y Mesa dispararon hacia arriba, ¿no? Yo todavía estoy... ¿Me da un like? Pero es cuánto generas por tus publicaciones y cuán rápido eres. Es decir, yo creo que ahí está el secreto. El saber manejar el tema de la educación, entonces, y saber lo que realmente también generas con eso, ¿no? Las redes sociales me han servido para comunicarme con la gente. Inmediatamente coloco algo en mis redes, pero al segundo empiezan las repercusiones de gente que te sigue o que no te sigue. ¿Y cómo logras tener información tan extraordinaria? Que eso... No, no me vas a revelar tu fuente, es obvio, pero ¿cómo lo logras? ¿Cómo lo trabajas? Hay algo que tú no dejarás de ser, ni yo tampoco, lo que nos resta de vida. Periodistas. ¿Sabes qué? Tardé mucho en hacerle entender a mi familia que una de las cosas que nunca quiero olvidarme hasta en un viaje de placer es mi cámara. Porque puede presentarse cualquier hecho en ese momento y tú eres periodista y estás ahí para contárselo al mundo. Y he estado metido en cada cosa. Sin querer y queriendo. Sin querer y queriendo. A ver, ¿qué opinas cuando te pregunto o te lanzo este nombre? Musulmán. Lo primero que se te viene a la mente. Sí, creo. Las guerras, el problema coyuntural de ese lugar. ¿Qué más? Se me vienen los terroristas. Bombas. 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 Lógico, se me viene todo. Ok. Hace unas semanas atrás estuve rodeado de más de cuarenta mil musulmanes a mi alrededor. ¿Cómo? Cuarenta mil musulmanes. En Toronto, en Canadá, en uno de los encuentros más grandes del pueblo musulmán que se llama el Halsa Zalana, que es un... No, es un festival, es un encuentro para renovarse y explicarle al mundo de qué se trata. Y por primera vez en mi vida me interné en por qué oran cinco veces, quién es Alá, qué quiere decir el Corán. Y que hay un grupo, por ejemplo, de musulmanes que no predica con todo eso que parece ser cuando tú tienes en mente la palabra musulmán. Gente que está en contra, por ejemplo, del terrorismo, gente que está en contra de la violencia, para predicar, para forzar a la gente a creer en lo que es el islamismo, en lo que es el Corán, en lo que es Alá. Y internacionalizarme también en quiénes son los que hacen terrorismo, por qué se inmolan, por qué colocan una bomba, por qué matan gente. Interiorizarme en lo que es la yihad, por ejemplo. Yo cuando abrí mis ojos y me encontré en el lado norte del mundo, con tantos musulmanes a mi alrededor, comiendo la comida de ellos, intentando estar al medio de sus oraciones diarias, sabiendo por qué el mundo dice que las mujeres son de segunda en esa religión y no lo son, haciéndome amigo, muy amigo de gente musulmana. Digo, Dios, ¿para qué me trajiste acá? Yo soy una de las personas que cuenta esa historia. He tenido el placer, yo me volví loco ese día, de que los organizadores del Jalsa Salana, 40 mil musulmanes concentrados en un lugar, me dijeron, ¿está usted invitado a la palestra a hablarle al pueblo musulmán? Sobre su experiencia como periodista y latino, sobre lo que opina ahora, después de estos días de convivir con nosotros sobre el pueblo musulmán. Claro. Me dieron seis minutos hablándole en inglés a los musulmanes, en una transmisión en vivo para todo el mundo. Jesús, María y José. Es la primera vez, me sentí como por primera vez frente a una cama de televisión. Claro. ¿Sabes? Sentí que los pantalones se me mojaban del terror. Hablé, hablé. Y después de unos meses que pregunté, oye, ¿y qué opinó la gente y los líderes musulmanes de mi speech ahí al frente y demás? Uno de ellos dijo, este hombre habla de corazón. Y cuando un hombre habla de corazón, conquista corazones. Me sentí tan bien, me sentí tan bien. ¿Qué hacía yo ahí? Y ahora como periodista, tengo la obligación de decirle al mundo que hay una parte muy grande del pueblo musulmán que no se merece ser tratada como terrorista, como yihadista, como gente generadora de violencia. Que no merece el estigma. No merece. Que Alá es el mismo Dios que nosotros podemos profesar, solo que tiene otro nombre. Que al final del camino igual nos vamos a encontrar ahí. Y que claro, entiendan que no es la misma vida que nosotros llevamos, que para nosotros es muy materialista o podemos vivirlo de otra manera. Y para ellos es la religiosidad. Con un profundo respeto al pueblo musulmán. Donde vayas, siempre vas a ser periodista. Hay un accidente y ya estás con tu cámara. Mira, 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 de la novela. Ya lo estás entrevistando. Es decir, y te traes el material, y te traes el material, y te traes el material. Esta chica se ha perdido. Fotos. No creo que haya sido así. No. Pero bueno. Nunca dejas de ser periodista. Y creo que a través de las redes sigo ejercitando. Con pleno convencimiento del respeto a la libertad de expresión con responsabilidad en el país. Y en una profesión y en una actividad donde no te pueden callar jamás. Totalmente. Es cierto. ¿Cuál es tu visión de acá? Para adelante. ¿Sigues con la comunicación? ¿Estás en la parte académica? ¿Hay algún camino que te está atentando que te da curiosidad? Yo sé dónde quiero llegar. Yo no tan gentil, ¿no? La respuesta es no. No. Soy comunicador, soy periodista y quiero seguir siéndolo. Pero una de las cosas que aprendí en la vida es que no hay que escupir muy alto. A veces te cae en el ojo propio. Yo no sé qué va a pasar. No sé. No soy dueño de mi vida. Es un ser maravilloso que es Dios. Ojo que me van a decir, ¡ay! He hecho al pastor, he hecho al religioso. La monja, ¿no? No, no. No, no. El principio y fin de mis días es Dios. Y no tengo vergüenza en decirlo. No soy predicador, no soy cristiano, no soy de los que va a alabar, no soy de los que asisten a misa, pero soy de los que se acuerdan de Dios cada mañana y cada noche. Sí, sí. Con mucha fe. Y yo le oro todos los días y le digo, donde tú me pongas, yo sé que he venido por una emisión en esta vida, donde tú me pongas voy a hacer mi mejor papel. Solo ayúdame a entender dónde es que debo estar. En este momento. Que se transmite este programa de televisión. Puedo decirte con la seguridad en este momento que lo que mi corazón desea es seguir estando en un programa con alcance nacional, donde yo a través de la comunicación pueda aportar a la realidad nacional. Aprovecharme del medio para dar un buen mensaje. ¿Qué es lo que más quiero? ¿Qué pasará después? No lo sé. Y agradezco todas las muestras de aprecio que me ponen de político, que me ponen de canal de televisión, que me ponen, qué sé yo, no sé, de modelo en... que cuero. Ya, está bien. Es el cariño de la gente, yo lo entiendo. Y aprovecho tu programa para agradecerles a todos esos profundos deseos. A ver qué será. Muy poca gente logra la imagen y como te decía al inicio del programa, meterte en la retina de las personas, ser un hombre de la televisión. Un hombre de los medios. Son contaditos los que han hecho lo que tú hiciste. Y eres joven. Eres joven para haber llegado a él. Pero claro que sí. Para haber llegado a él. Por fin lo confesó. Pero es cierto. Te agradezco. Te agradezco tus palabras. Y eso es algo digno de admirar, de seguir. Eres un ejemplo para todos los comunicadores, para los que están acá, para todos los que siguen esto. Y estoy seguro que muchos dicen, ¿a quién sigues? Son Arandia. Mira, yo creo que si te propones en comunicación ser estrella, estás yendo por el mal camino. Si lo que quieres es ser famoso, los medios de comunicación no son la manera. Si tú quieres ser político, creo que no es la mejor manera de hacer campaña en un programa de televisión. Esperando que a futuro seas político, digamos. Yo creo que si vas con esas intenciones, estás tergiversando el verdadero sentido de la comunicación. Yo nunca planifiqué recibir tanto cariño de la gente. Nunca fue mi meta. Mi meta cada noche con mi equipo fue hacer las cosas lo mejor posible de corazón, con conciencia y con ética. Cuidamos mucho eso. Y te digo que renegué muchas veces. Porque preparamos productos con casi una excelencia en muchos de los programas. Pero parte por parte, meticulosamente preparados. Y cuando teníamos el placer de sacarlo a la televisión, mucha gente me decía, no lo vi. Y me daba una rabia, que no tienes idea. Pero claro, el programa de los traseros al aire, de las tangas, del sexo en la novela al otro lado, sí lo habían visto. Y renegaba mucho. Y dije, ¿para qué? Hagamos una tele más sencilla. Hagamos show. ¿Para qué? Dormamos, vamos a descansar. Y tuvo un equipo que jamás se rindió, que dijo, no, 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 sigamos haciendo cosas con calidad. Y creo que estamos recogiendo los frutos de eso hoy. No fue en vano el esfuerzo. Yo le agradezco. Nunca quise ser popular. Nunca. Algunos dicen, ay, la estrella, ¿no? El estrellado de la tele, porque varias veces. ¿No? Pero me siento con tan que lleno cada vez que recibo en la calle un abrazo o una palabra suya. Hasta los malintencionados, que insultan en las redes, que dicen lo peor y demás. Hasta ellos me ayudan. Muchísimas gracias a todos. Lo hicimos de corazón. Lo único que puedo decirles. Sí, y hay que rescatar lo que dijeron en esa transmisión la persona que lo vio. Cuando uno habla y hace las cosas de corazón, llega a tocar corazón. Aquí tienes un... ¿Pensamiento musulmán? Tal cual. Mira. Tal cual. Claro. Acá tienes todo un equipo que te animes a lo que te animes a hacer. Nosotros vamos a estar. Empanadas, joven, empanadas. No, en serio. En serio. Porque son muy pocos a los cuales uno puede llegar a seguir. Que tú eres uno de ellos. Gracias. Yo nada más. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Y gracias por invitarme, querido Freddy. Muchas gracias. Gracias. No me vas a entrevistar. ¿Quieres que te entreviste? Por favor. Elegí un tema a ver. A ver, este... No, el que quieras, este... No sé, el Juey Show, el programa, cómo inició el programa, qué quieres saber del programa. Pícame a mí, no sé. Señoras y señores. ¿Qué quieres? Dame la pausa. Ahí es. Te mando a la pausa rapidito. Señoras y señores, a la vuelta, Freddy. Freddy será entrevistado y trataremos de sacarle lo más íntimo. De este famoso QD Show. Ya volvemos. Jamás pensé de volver a la televisión. Por lo menos unos minutos aquí en el QD Show. Vamos a aplaudir, señores y señores. El ex-presentador Freddy. ¿Sabes una cosa? La televisión ha evolucionado tanto, querido hermano, que si hace 10 años yo te entrevistaba con esa camisa hubiera pensado otra cosa. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, este... Yo también hubiese pensado otra cosa. Cuando me la dieron dije, ¿cómo me van a poner esto? Pero es la moda. El reggaetón ha hecho cambiar mucho. Oh, un momento. ¿Tú eres reggaetonero entonces? No, no, no. No, 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 no. La moda cambió gracias a la reggaetón. No, no, pero estás con la moda del reggaetón. No, no. Lo que pasa es que... No, 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 pero acabas de decir eso. Acabas de decir, es la moda del reggaetón. Y si tú estás a la moda es que eres reggaetonero. En realidad, no. En sí, todos tendríamos que estar de reggaetoneros porque la moda está en eso. Entonces, ¿qué haces con una camisa de reggaetonero? Bueno, te comento que me auspiciaba una marca. Y me llegó al corazón y me llegó también acá. ¿Te auspicio una marca? Sí, sí, sí. Ok. Yo por eso. Mañana se busca una tienda de calzoncillos. No, no, no. Y mañana lo veremos aquí promocionando. ¿Eres un vendido entonces? No, no, no. Lo que pasa es que uno... A ver. ¿Te vendes al mejor postor? No, no, no. Si mañana te dicen poleras cortas, vas a venir a hacer el programa. En realidad, no. La televisión es respeto, Freddy. Sí, sí. A ver, por favor. Te comento y solo para que sepas. Una empresa de trajes nos tenía que auspiciar. ¿Y? No quiso. Entonces... Un momento. ¿Por qué no quiso? Porque... ¿Y algo malo en el programa? No, no, no vio algo malo en el programa. Lo que pasa es que creyó... ¿Por qué me haces así? ¿Me estás tratando de volver? ¿Ah? No, pero yo... Estoy entendiendo lo que estás diciendo. No, no, no te hice montoncito. No, 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 John. Lo que pasa es que yo... Les dijimos que nos auspicien. Y él dijo, ya. Y nos iba a dar trajes y todo. Pero no llegamos a la cantidad de trajes que nos tenían que dar. Ah, sí. Ese fue el problema. ¿Cuántos querías? Estábamos pidiendo... Mira, te voy a decir la verdad. Estábamos pidiendo seis trajes por mes. ¿Y vos crees que te mereces seis trajes por mes? No, es que no era para mí, era también para Alan. Sí, sí, sí. Entonces eran seis trajes por mes y dijo, no, ahora la tele no está así. Nosotros solo estamos prestando... ¿Cuánto cuesta un traje hoy? Mira, deben estar sus... Sus 500 dólares, supongo, ¿no? Sus 500 dólares. Sí, sí, sí. Seis por cinco, treinta. Tres mil dólares al mes quería el hombre cobrar. No, 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 no. No, pero era así. Y luego dijeron, no, ¿cómo es posible? Es mucho, muy caro. Y dentro de lo que era muy caro, nos dijeron, no, nosotros damos un traje cada tres meses, los prestamos nomás. Entonces, como que era complicado. Tal vez se confundían y me traían un traje de chiqui. Y Freddy acaba de confesar que los trajes en este programa de televisión son prestados. No, no, no en este, en todos los demás. Ah, sí. Peor, no solo en este, sino en todos los demás también son prestados. ¿En tu programa eran prestados o cómo eran? Y ese señor, ya devuélvele su traje. No, no, no. En serio, ¿en tu programa no eran prestados? No. ¿No? O sea, debes tener un ropero de 13 años, más 20 años. Todos sean comprados. ¿Sí? Comprados. Pero el entrevistado soy yo, señor. Ah, ok. No es usted. Perdón, perdón. Siga. ¡Capo! Señores. Un capo. Y nos tenemos que despedir. Es grande, es grande. Yo en Arambia con nosotros tienes que volver. Tienes que volver. Te vas a ir al bar ahorita, pero muchas gracias en serio. Muy bien. ¿Para un traguito? Sí, muchas gracias. Aprovechamos el noche. Gracias a ti, Freddy. En serio. Ya, muchísimas gracias. Gracias. Soy un admirador, somos tus admiradores y para cuando quieras y espero que... Somos amigos, somos amigos. Muchas gracias. Que es lo más importante. Gracias. Muchas gracias a todos y a toda la gente que siempre nos ha seguido por los medios. Dios los bendiga. Muchas gracias. Porque esta vida que tengo tan linda es gracias a usted. Dios los bendiga. Muy bien.